En un momento más vamos a platicar, vamos a hablar con Gabriel Alvarado, él es abogado representante legal del colectivo de víctimas manos unidas por nuestros niños y nos va a hablar precisamente del decreto que se firmó para otorgar una pensión vitalicia a las madres y padres víctimas del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009. Así que, Gabriel, te saludo y te agradezco que estés con nosotros a través de la línea telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aarón. Ya sabes, con todo el propósito de esclarecer las situaciones, aquí estamos muy a la orden. Muy bien. Gabriel, ¿qué significa la firma de este decreto, esta pensión que pasa ya de forma vitalicia a los padres, madres y niñas y niños afectados? Bueno, yo creo que en principio es importante señalar que ahí se genera una pequeña confusión y las madres ya gozaban de ese apoyo desde el año 2010. Desde el año 2010 con el entonces presidente de aquella época, Felipe Calderón. En el año 2020, unos días antes de declararse la pandemia nacional, el 13 de marzo, el presidente López Obrador, que ha sido sumamente empático y solidario con las familias, modificó el decreto de Felipe Calderón para mejorarlo, ¿no?, y lo mejoró bajo los criterios de equidad, igualdad y de no discriminación. Bajo esas circunstancias, bajo esas circunstancias, les brindó el apoyo solidario a todas las mamás de los menores que resultaron afectados. Tanto así que incluyó a las mamás de los menores, de los 49 menores que lamentablemente fallecieron en esta grave tragedia, así como a las mamás de los niños y niñas que lograron sobrevivir víctimas de graves quemaduras y a un universo de ochenta y tantos menores más que tenían afectaciones en su sistema pulmonar. A todas ellas les contempló en ese decreto del 2020 de manera ampliada. La novedad que introduce este nuevo decreto firmado en la tarde del día sábado 28 de septiembre es que incluye ya a los papás, a los varones, a los papás de los 49 niños que murieron y a diez de los menores que tienen el mayor grado de afectación, que tienen una certificación médica de lesión incapacitante, se llama. Entonces, este decreto en exclusiva beneficia a 59 padres de un universo de 153, por lo tanto está dejando fuera a 94 papás. ¿Por qué se deja fuera? Eso es lo que ocurrió. ¿Por qué se deja fuera a estos 94 papás que mencionan? Esa es una excelente pregunta, tanto para el propio presidente como para el gobernador del estado, que fue el principal promotor de esta medida. Así es, ¿por qué se están dejando fuera? Si ya el propio presidente en el año 2020 había determinado concederle todos los apoyos a todas las mamás, ¿por qué no en el caso este que se ve tomado la decisión de beneficiar a los papás? Porque pues en general, no sé el criterio que se utilizó, pero pues ahí solamente se beneficia a 59 padres. Es lo que hay, en eso quedó. Muy bien. Y bueno, este decreto que se firma que ahora beneficia a los padres, ¿a qué se debe? ¿Es para una mayor inclusión? ¿Cómo se interpreta, abogado? Pues nosotros lo interpretamos porque desde hace varios años atrás hay un grupo de mamás que apoyaban a los papás para que fueran incluyentes y fueran arropados con este mismo beneficio. Aquí hago un paréntesis para recordar el por qué no fueron contemplados desde un inicio. Las autoridades gubernamentales desde aquella época de la tragedia mencionaron que todas las medidas de apoyo eran a favor de las mamás y de los menores, desde luego, porque se trataba de un hecho acontecido en una guardería que se encontraba trabajando de manera rogada a favor de las mamás trabajadoras que dependían del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, era una mamá trabajadoras, pues la madre de cada uno de esos menores, y por lo tanto el derecho era directo para a favor de ellas, y por eso no se contemplaban a los papás. Ya el presidente López Obrador en el 2020 los incluyó con un apoyo de una pensión que le llaman garantizada equivalente a un salario mínimo. Pero ya en esta ocasión, al hacerlo extensivo, pues ya reciben el mismo tipo de apoyo que reciben las madres de los niños fallecidos. Ya los equiparó completamente, ¿no? Esto es correcto lo que menciona el decreto en cuanto que le está brindando el apoyo en condiciones de equidad respecto de las madres, ¿no? Pero es iniquitativo respecto del resto de universos de padres afectados. Así es la situación, tal cual como quedó esto. Oiga, abogado Gabriel, ¿ahora qué sigue después de la firma de este decreto? Bueno, pues primero que nada, por lo menos desde la perspectiva de nuestro colectivo de víctimas que se identifica con el nombre de Manos Unidas por Nuestros Niños, hubiésemos esperado también una excelente noticia del presidente en el sentido de que se hiciera justicia. Lo del decreto es justicia social, pero lo que las familias están esperando es la justicia penal. El que las personas que ya fueron sentenciadas de manera condenatoria por el homicidio y las lesiones de los menores esté purgando la sentencia en un centro de reclusión. Sin embargo, hasta ahorita no han podido detener a nadie. Nadie está en la cárcel respondiendo por esas muertes ni por esas lesiones. Y el propio señor presidente, el 6 de junio del año 2019, en Palacio Nacional, les habría hecho la promesa de que en algún momento de su gobierno se iba a hacer efectiva esa justicia. Y lamentablemente hoy se va y se va dejando incumplida esta promesa, pues porque evidentemente ya no alcanzó a cumplirles a las familias. Pues bueno, pues vamos a estar pendientes, abogado, sobre cómo sigue, cómo se desarrolla, se sigue desarrollando ese tema con, pues ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperemos que la presidenta, así como lo ha venido mencionando para todos otros temas, le dé seguimiento, ¿no? Y ojalá ella sí pueda concretizar y finalmente por su condición de mujer y de madre, entienda a las familias y que aquilate que él también es sumamente importante el tema pendiente de la justicia. Y ojalá que se las haga realidad a las familias. Muy bien. Muchas gracias, Aarón. Gracias, Gabriel, usted por tomarnos la llamada. Ah, por el contrario, buenas tardes. Buenas tardes.